Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl fue una de las películas infantiles más populares del 2005. Dirigida por Robert Rodriguez, sigue la historia de dos superhéroes en la imaginación de un niño de 10 años que alistan su ayuda para tratar de salvar su mundo de los extraterrestres. Los fans de la película tal vez se preguntarán qué han estado haciendo estos héroes en los últimos 15 años. Ahora están a punto de obtener una respuesta gracias a la próxima película de Rodriguez, We Can Be Heroes. La película de Netflix a estrenarse próximamente se centra en un equipo ligeramente diferente de superhéroes. Tendremos personajes como Marcus Moreno, interpretado por Pedro Pascal, y como Tecno, de Christian Slater. Un día estos héroes son capturados, y dependen de que sus hijos den un paso adelante y salven el día. En medio de todo esto, Sharkboy y Lavagirl regresan ahora como héroes adultos, casados y con una hija. El público aficionado a los thrillers puede reconocer a la hija de Sharkboy y Lavagirl, conocida como Guppy, y la actriz que la interpreta es Vivian Lyra Blair, que hizo de la niña en el éxito de Netflix, Bird Box. Taylor Dooley, que interpretó originalmente a Lavagirl, regresará para esta producción. Aunque, para decepción de muchos, Taylor Lautner no volverá en We Can Be Heroes. Según las fotos publicadas por Netflix en Twitter, Sharkboy será interpretado esta vez por J.J. Tashnall. Todavía no se sabe si Sharkboy se hace llamar ahora Sharkman, pero los fans igual están entusiasmados con el regreso de los dos coloridos personajes. La noticia de que We Can Be Heroes llegará a Netflix ya salió a la luz hace tiempo, ya que el proyecto se anunció en agosto del 2019. Pero los detalles se mantuvieron en secreto, y en una entrevista a mediados de noviembre del 2020 con Entertainment Weekly, Rodríguez la llamó una especie de secuela de las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3D. Y solo unos días después, Netflix confirmó que We Can Be Heroes incluirá a ambos héroes. Aunque Sharkboy y Lavagirl no serán el centro de la película, estarán presentes y tendrán muchas oportunidades de mostrar sus respectivos poderes. Esperemos que sus papeles sean más que simples cameos, porque los fans están ansiosos por revivir su juventud. El usuario de Twitter, Antoine Daboy, escribió, Santo cielo, We Can Be Heroes saldrá en Año Nuevo. Mi infancia está volviendo. Otro fan twitteó, Sharkboy y Lavagirl han vuelto. Oh Dios, mis sueños de infancia se están haciendo realidad. Y en realidad, Netflix tiene un montón de contenido para los próximos meses, incluyendo muchas películas navideñas. Aunque, comprensiblemente, ahora no nos importa nada más que la película de Rodríguez. Para algunos, We Can Be Heroes tiene prioridad sobre los aspirantes al Oscar, como lo demuestra el tweet de TheDaddyKuma, No veo cómo a alguien podría importarle Manc cuando We Can Be Heroes se estrenará pronto. Simplemente no lo entiendo. El usuario, JabSkywalker, estuvo de acuerdo con esa opinión, twitteando, La secuela de Sharkboy y Lavagirl será una obra maestra nominada al Oscar. Otro usuario de Twitter tuvo una reacción más moderada a la noticia, pero admitió que estaba súper emocionado de ver We Can Be Heroes cuando llegué a Netflix el 1 de enero. Escribió, Me encantó Sharkboy y Lavagirl. No espero una obra maestra, cinematográfica ni nada, pero quién sabe. Tal vez me sorprenda gratamente. Aunque la presencia de Sharkboy y Lavagirl es suficiente para emocionar a cualquiera, aún no está claro cuál será el alcance de sus papeles. El usuario de Twitter, EduAlvarez1188, tiene una simple petición, Será mejor que podamos escuchar la canción Sharkboy Dream remasterizada. Y eso es tal vez lo que todos quieren para el 2021, ya que muchos esperan que We Can Be Heroes sea la gracia salvadora de este próximo año. El usuario Xenoworth escribió, Si el 2021 no es bueno, por lo menos tendremos la secuela de Sharkboy y Lavagirl para hacernos sentir mejor. Y por último, Velocity PD sabiamente tuiteó, Si el 2021 comienza con una secuela de Sharkboy y Lavagirl, entonces será un buen año. Podremos ver a Sharkboy, Lavagirl y a un montón de nuevos personajes, como la señorita granada de Priyanka Chopra Jonas, listos para la acción cuando We Can Be Heroes se estrene en Netflix el 1 de enero del 2021. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y series de televisión favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.